Es el grito alegre Huepa, huepa, huepa que Es como pedirle a la compañera por vocación Negra, mueve bien los pies Esta cumbia alegre para bailarla hasta amanecer Mueve tu cintura también Mientras que yo grito huepa, huepa, huepa que Huepa, 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 huepa que Es un grito alegre y ruidoso Huepa, huepa, huepa que Es un grito muy cadencioso Huepa, 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 huepa que Y con la canela yo gozo Huepa, 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 huepa que Huepa que, huepa que Y a los de la canela nos dicen Huepa que Venga mamá, muy rico, uy, venga Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Vamos, mi negra, pronto a merecubear, este hermoso brote para bailar Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Vamos, mi negra, pronto a merecubear, este hermoso brote para bailar Este merecube que bonito está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao Que bueno está el merecube Que bueno está el merecube Que bueno está el merecube Que bueno está, pa' bailarlo bien apretado, con loquita caramelao ¡La tierra mía!